En las últimas décadas ha emergido una preocupación marcada por el problema del bienestar, de la salud, y esto ha devenido en cierto sentido un culto al cuerpo que nos ha llevado a una mercantilización, digamos, del problema de la salud, del problema del cuerpo, y sobre estos tópicos vamos a conversar con la doctora Noemí Tejeda, quien se ha doctorado por la Universidad del País Vasco con una tesis sobre este tópico, ¿no? Aproximaciones fenomenológicas del culto al cuerpo. Bienvenida, Noemí. Bien, muchas gracias, doctor Leonardo Díaz, por la oportunidad, por la invitación a este espacio. Realmente esta problemática hemos venido observándola a lo largo de décadas, donde existe, pues, una posición emergente por quienes en busca de la salud exhiben un modo de vida no adecuado, de prácticas rituales que llevan a lo que es toda una tendencia al consumo. Sí, entonces, vamos a ver, vamos a iniciar, digamos, con un primer aspecto. Tu preocupación es, en la época actual ha emergido una percepción, digamos, diferente, ¿no?, sobre la cuestión del cuerpo, digamos, una percepción que en cierto sentido difiere del pasado. Vamos a ver, ¿en qué difiere? Porque, por ejemplo, digamos que es de dominio común que, por ejemplo, los griegos veneraban la cuestión del cuerpo, ¿no?, el cuerpo atlético. ¿En qué difiere, digamos, un poco? Correcto. Fíjate, esta preocupación por lo que es el cuerpo, el cuidado del cuerpo, vemos que si hacemos una reflexión a lo que es el pasado, vemos que son los griegos quienes inician con ese cuidado y relacionan lo que es el cuerpo y la salud y el bienestar a lo que llevan dentro, o sea, a los aspectos éticos, morales, y que una persona que estaba o exhibía una belleza acorde a los cánones de ello, pues era una persona que desde el punto de vista ético estaba en lo correcto. Ya vemos cómo a partir de las diferentes épocas se van incorporando nuevas realidades a lo que es el cuidado y el posicionamiento del cuerpo, hasta llegar a lo que es ya nuestra época actual, la época contemporánea, donde hemos visto cómo algunos individuos, independientemente de la etapa de vida en la cual se encuentren, pues exhiben un patrón conductual de cuidado del cuerpo centrado en la apariencia. Y es que, en nombre de la belleza, se realizan prácticas no adecuadas, sobre todo desde el punto de vista alimentario y nutricional. Ok, vamos a ver, ¿cuáles son, digamos, esas prácticas que son dañinas, no, para el individuo y que se practica simplemente porque hay una marcada preocupación por cómo nos vemos, independientemente de cómo eso nos afecta, no, desde el punto de vista del estado de la alimentación. Por ejemplo, en la búsqueda de esa aceptación social, una práctica muy común es el no utilizar las porciones adecuadas en cuanto a la ingesta alimentaria. Entonces, existen unas prácticas, por ejemplo, en cuanto a sustituir algunas de las principales ingestas alimentarias. Es importante saber que desde el punto de vista alimentario, la ingesta alimentaria, la alimentación debe cumplirse en cinco raciones diarias. Es lo que los médicos nutriólogos llamamos las ingestas mayores, que son el desayuno, el almuerzo y la cena. Y las ingestas menores, que son las meriendas o colaciones. Estas se adaptan a las necesidades individuales y a la etapa de vida, el nivel de actividad físico y otras cuestiones más que debemos de tomar en cuenta. Hoy vemos que aquellas personas que asumen el culto al cuerpo como fenómeno social emergente, pues agotan prácticas alimentarias no adecuadas, como es la sustitución de algunas de las principales comidas por preparados industrializados, como son las llamadas batidas. Esto muchas veces estimulado por personas que no tienen la preparación adecuada, porque quien debe de instrumentar sobre estas prácticas es el médico nutriólogo, que es el médico con especialidad en ciencias de la alimentación y nutrición. Es muy común ver cómo, por ejemplo, los entrenadores, además de orientar en cuanto a las actividades físicas que deben de realizarse para alcanzar un determinado objetivo, además de esto, te acompañan con una dieta, llegando a lo que es el intrusismo laboral. Ajá. Inclusive hoy tenemos un fenómeno también que es el de los influencers, ¿no? Los youtubers que, bueno, se toman la libertad de hacer recomendaciones de salud y como tienen muchos seguidores, pues entonces tienen una gran influencia, ¿no? Correcto. Y pueden llegar inclusive a tener mayor impacto que cualquier profesional de la salud. Correcto. Y vemos inclusive cómo estos influencers arrastran dentro de lo que es esa captación de sujetos, adolescentes, niños, se hacen retos en cuanto a lo que son no solamente las prácticas alimentarias, sino el asumir el culto al cuerpo como un modo de colocarse en el mundo utilizando un determinado vestuario, accesorios deportivos, todo eso en alusión a lo que es el posicionamiento del sujeto. Y va más allá, trasciende lo que es el comportamiento alimentario. Este, con frecuencia también, pues vemos cómo determinadas redes sociales, como TikTok, por ejemplo, pues generan una presión muy marcada sobre la cuestión del cuerpo, ¿no? Y venden, digamos, un ideal de corporalidad que de una manera u otra como que todas las personas deberían seguir. Y bueno, se ha discutido bastante, se ha comentado bastante de cómo, por ejemplo, este modelo presiona sobre todo a las preadolescentes, a las adolescentes, llevándolas inclusive a situaciones de depresión, ¿no? Inclusivas a situaciones extremas donde prácticamente pueden inclusive hasta suicidarse, porque los niveles de deterioro psicológico a los cuales llegan debido a estas presiones, pues las lleva a esas circunstancias, ¿no? Correcto. Espacios como el TikTok, pues son ocasiones oportunas para arrastrar sobre todo a nuestros escolares y nuestros adolescentes. Nosotros podemos iniciar diciendo sobre este aspecto que a partir de los ocho años de vida, los escolares tienen una preocupación por cómo son aceptados por sus pares. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, que aquellos niños que están en sobrepeso y obesidad son estigmatizados, sobre todo en el entorno escolar, siendo víctimas de bullying. Entonces, ¿por qué? Porque se relaciona la figura del escolar en sobrepeso y obesidad a Aragán, poco productivo, en los espacios, por ejemplo, de deporte, son rechazados. No se les ve como bello, ¿verdad? Exacto. No se les ve como bello. Entonces, esto permite que ellos, pues, exhiban un trastorno con lo que es la interacción social, que es un fenómeno muy común que favorece a todo un círculo vicioso porque favorece, entonces, a trastornos del comportamiento que inciden en el rendimiento académico, pero no solo en el rendimiento académico, también en su desarrollo como ente social. Entonces, en el caso ya de nuestros adolescentes, pues los adolescentes se preocupan por su imagen. Y ya vemos cómo hay una desvinculación de la familia. Prefieren irse a los centros comerciales, el consumo de comida rápida, todo esto para ser aceptado. Y esto es lo que llamamos la presión de grupo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos con este tema después de la misma. Correcto. Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, abordando el tópico de la industria de la salud, del culto al cuerpo, en la sociedad contemporánea, con la doctora Isabel Tejeda. Isabel, ¿cuáles son las dinámicas psicosociales de este culto al cuerpo del cual hablábamos en el primer segmento? Bueno, existen diversos patrones que se exhiben en la sociedad actual con respecto a estas dinámicas sociales. Existe la figura del sujeto que somete, que es aquel individuo que a raíz de haber trabajado su cuerpo, exhibe una figura socialmente aceptada. Son estos entrenadores. Entonces, hablamos aquí desde el punto de vista del posicionamiento filosófico del sujeto que somete, pero a la vez es sometido. Es sometido, ¿por qué? Porque es cautivo de toda una industria de consumo. Pero es un sujeto que somete porque aquella persona que idealiza esa imagen, pues, este ejerce una cuota de poder sobre él. Y, digamos, tú hablas también en tu estudio sobre este problema, sobre, digamos, unas patologías, ¿no? En poco, esta sería una de ellas. ¿Cuáles serían, digamos, las otras? Correcto. Tenemos la patología del trastorno de la conducta alimentaria, que son aquellas que sirven patrones de ingesta de alimentos no adecuados. Aquí tenemos la anorexia, que es muy común en las adolescentes, en aquellas personas que practican, por ejemplo, lo que es la gimnasia y eso, donde estos se les exige un peso adecuado y son sometidos a dietas estrictas que no aportan los requerimientos nutricionales. Entonces, aquí hay una ingesta disminuida. Pero también tenemos lo que es la bulimia nerviosa, que ya esto obedece a comportamientos psicológicos, trastornos que tienen sus raíces más profundas y que se evidencian en el comportamiento alimentario. Ok. La bulimia, para aquellos que nos están viendo y que no están familiarizados con el término, ¿qué sería? Sí, la bulimia es la ingesta por compulsión de bocados fuera de las horas pautadas para comer. O sea, que en vez de tener, digamos, una dieta alimenticia donde están marcados, digamos, los momentos donde debe alimentarse con los nutrientes que debe comer, la persona de manera desorganizada, se pasa el día comiendo. Exacto. Hacia tracones. Ajá. Inclusive tenemos bastante descrito en nutriología clínica lo que es el síndrome de la tracón nocturno, que son aquellas personas que tienen trastornos de insomnio y se levantan a comer. Y vemos, por ejemplo, que hay familias donde inclusive cierran la nevera, le ponen candado a la nevera, a la despensa. Ya son trastornos que obedecen ya a lo que es el manejo multidisciplinario, donde no solo es el médico nutriólogo, sino que debe de ser interconsultado con salud mental. Y todo esto se manifiesta en el comportamiento alimentario. Ok. En tu estudio también tú hablabas de unos aspectos bioéticos relacionados con este problema del cuerpo. ¿A qué tú aludes con eso? Correcto. Es muy común ver cómo las personas, inclusive sin el poder adquisitivo necesario, agotan, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos, un estilo de vestimenta, donde sabemos que la ropa deportiva es un poco más costosa que la ropa. Así también como el exhibir cierto dispositivo, como relojes, marca de tenis, accesorios para lo que es la práctica de deporte, pues todo esto tiene un componente ético, donde el sujeto centra su discurso en la apariencia, dejando de lado aquellos valores que son realmente importantes y los que permiten la sostenibilidad en el tiempo del alcance de la felicidad. Hay un aspecto que señalaste así de manera rápida, que yo quiero que retomemos, y que tiene que ver con una industria de la cirugía, ¿no? Bueno, algo que toca sobre todo en el público femenino, yo diría, ¿no? Correcto. Pero preponderantemente, ¿no? Entonces hay una presión, sobre todo sobre las mujeres históricamente, de que deben mantenerse jóvenes y bellas, de acuerdo con ciertos cánones establecidos, y entonces se someten a unas cirugías que a veces les ponen en riesgo su propia salud. Y luego también, evidentemente, hay el médico que está dispuesto a ser partícipe también de esto, ¿no? Correcto. Por beneficio económico, ¿no? Correcto. Entonces se va generando toda una red de complicidad, donde terminamos entonces también con una situación, digamos, que puede llegar a adquirir un grado hasta la epidemia, vamos a decirlo así, ¿no? Así es. Así es. Mire, es muy interesante lo que hoy en día se exhibe en muchos países, y el nuestro no es ajeno a eso, y es el turismo de la salud, donde hay toda una industria, todo un entramado, desde donde se ofrece servicios completos, desde la captación a través de las redes sociales de extranjeros, personas que requieren, demandan de estos servicios, y tienen ya a la disposición, desde quien lo recibe en el aeropuerto, una evaluación de forma rápida, porque son personas que vienen por corto tiempo, y por la naturaleza del procedimiento quirúrgico, que generalmente se hacen más de uno, porque se aprovecha. Entonces, necesitan un tiempo de recuperación, donde ya tenemos esas casas de cuido, se ofrecen esas casas de cuido, y ahí están los masajes, los servicios de alimentación, el acompañamiento, enfermería. Entonces, esto es muy interesante, porque se habla de una salud positiva, pero una salud positiva que exalta que, la salud como bienestar físico, o la salud como parte de llenar ese ego. Entonces, algo muy interesante es que estas prácticas alucen a una sensación de adicción. ¿Por qué? Porque nunca hay una satisfacción plena. Y el individuo siempre vuelve a quirófano. Sí, bueno, retomando el caso que hablaba, ¿no?, de, por ejemplo, en el caso de las mujeres que se someten, por ejemplo, a cirugías, se está, de hecho, documentado, de cómo entran en una dinámica de adicción, donde luego de una operación viene entonces la preocupación por otra cuestión de su cuerpo, que quieren arreglar, y luego otra, y otra, y otra, y sí, y se convierte ciertamente en una adicción. Una adicción al quirófano. Es importante destacar que ya esto no es una práctica exclusivamente de las mujeres. Ajá. Ya tenemos, o sea, ejemplos de hombres que van a quirófano, han ido varias veces en busca de reafirmación, reafirmación de reconstrucción facial, cuadritos en el abdomen y demás. Ajá. Ok. Sí, porque al final, digamos, también uno hace hincapié en la cuestión de las mujeres, porque históricamente la presión de la belleza física ha recaído sobre ellas. Así es. Pero también es cierto que en la sociedad contemporánea, digamos, que también ese canon se va extendiendo y va ampliando, digamos, el mercado de consumidores, ¿no? Correcto, correcto. Así vemos que ya el hombre también tiene unos niveles de exigencia en la sociedad actual en cuanto a lo que es socialmente bello y establecido. Correcto. Muy bien, pues vamos a hacer una última pausa y retornamos en breve. Continuamos en su espacio de Ética TV abordando el tópico del culto a la salud y al cuerpo en la sociedad contemporánea con la doctora Noemí Tejeda. Noemí, en tu investigación, tú también hablas de cómo, digamos, la percepción del cuerpo se ve transformado por el cibermundo. Entonces, primero, explícanos ese concepto, ¿no? Porque hay muchas personas que nos están viendo y no están relacionadas con el término. Primero, ¿qué significa el concepto del cibermundo? Y segundo, ¿cómo es que este impacta en la percepción contemporánea del cuerpo? Muy bien, el concepto del cibermundo acuña todas aquellas herramientas que permiten la posición del sujeto a través de lo digital. Entonces, en lo que es el posicionamiento del cuerpo, podemos ver cómo a través de las redes sociales existe una interacción que no necesariamente el individuo de forma honesta exhibe su imagen corporal. Y así podemos ver muchísimas acciones, inclusive, que aluden a prácticas de riesgo. Cómo adultos, por ejemplo, se hacen pasar a través de una pantalla por niños. Entonces, cómo personas, por ejemplo, buscan víctimas a través de lo que es las redes. Entonces, es muy importante saber que no todo lo que se ventila en la esfera cibernética, pues, es real. Y el cuerpo no es ajeno a eso. Ok. Digamos, tú hablas también de cómo de una manera u otra hay un sujeto de este cibermundo, ¿no? Que va construyendo una imagen del cuerpo. ¿A qué tú te refieres con ello? Sí, exacto. Esto hace referencia a que cómo, a través de la facilidad que tenemos con las redes sociales y todo este entramado de lo cibernético, podemos posicionarnos en el mundo y acuñar, por ejemplo, seguidores, likes, a partir de una apariencia que quizás no es la real. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿eso puede ocurrir, digamos, a través de qué redes sociales? ¿Tú específicamente te refieres? Bueno, puede ser a través del mismo TikTok, en YouTube. Las diferentes plataformas se prestan a esto. Y cada día nosotros en la noticia vemos cómo personas son víctimas, por ejemplo, de cosas irreales. Ajá. ¿A través de qué? De el espacio cibernético. Ajá. Está también el caso, por ejemplo, de estas redes de citas también, ¿no? Exacto. Esas páginas, por ejemplo, que proyectan y establecen, por ejemplo, individuos con determinados perfiles. Ajá. Y vemos cómo a través de eso personas han sido víctimas, inclusive, de asesinatos y demás. Entonces, toda esta cultura, toda esta libertad que hemos tenido, ha tenido un impacto positivo, pero también ha ofertado aspectos muy negativos. Uno usualmente asocia estos tópicos de los cuales hemos conversado hoy a, digamos, sociedades del primer mundo que tienen una gran industria, ¿no? De consumo, pero también en República Dominicana, digamos, cada vez más uno no está... Correcto. No es ajeno. Y vemos, por ejemplo, cómo personas han asumido lo digital como un trabajo, abren una cuenta y captan seguidores y viven de eso. O sea que nosotros y Latinoamérica no estamos exento de eso. También otro aspecto que ha permitido la sociedad del cibermundo es el tema de los compradores cibernéticos. Ajá. ¿A qué se refiere? Sí, eso es la oferta de un producto y la demanda del mismo a través del espacio virtual. Ajá. Sin la necesidad de tener un contacto físico. Ajá, ajá. Por decirlo así. Entonces, estos son aspectos que son propios de la época contemporánea y que favorecen a lo que es el fenómeno del culto al cuerpo. Ajá. En tu experiencia, ¿verdad?, como nutricionista, ¿no? Médico nutriólogo. Ajá. ¿Qué, digamos, cuáles son, digamos, los principales problemas que tú notas, ¿no?, que relacionados con este tópico, ¿no?, que tú visualizas, digamos, en la sociedad dominicana? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son uno de los principales. ¿Por qué? Porque hay personas que disminuyen y siguen dietas no adecuadas, como dietas que promueven el consumo de grandes cantidades de proteínas, cuando es muy interesante y muy importante tener en cuenta que los hidratos de carbono son la principal fuente de energía. Y que para tener un acorde, un insumo de forma fisiológica y adecuado desde el punto de vista bioquímico, debemos de cubrir y consumir los diferentes grupos de alimentos que nos aporten los nutrientes en las cantidades necesarias, como está establecido por los protocolos de ingesta. Ok. Estos problemas de los cuales nos has hablado hoy, ¿cómo podríamos enfrentarlos, no?, que digamos, ¿qué tipo de programas podríamos, digamos, concebir? Porque es un problema evidentemente complejo porque estamos hablando de una cultura que se va estableciendo. Eso se va volviendo, digamos, un problema estructural donde aparentemente no hay, digamos, un sujeto, una persona que tú puedas decir, este es responsable, Pedro, Juan. Al final, Pedro, Juan son agentes a través de los cuales el sistema funciona. Entonces, cuando se trata de problemas de este tipo, es muy difícil la modificación de la conducta, ¿no?, porque implica modificaciones de hábitos que se asumen aparentemente de manera libre, ¿no?, voluntaria. Entonces, tú no ves esto como si fuese algo que te lo están imponiendo, sino como algo que tú estás decidiendo, ¿no?, y eso es parte también del problema. ¿Cómo enfrentar esto? Correcto. Mira, es responsabilidad de las autoridades dotar a la población de la educación alimentaria y nutricional puntual, prudente, a fin de que asuma un estilo de vida adecuado. ¿A través de qué? De conocer cuáles son los grupos de alimentos requeridos, cuáles son sus necesidades. Esto a través de qué se debe de hacer. De agotar aquellas herramientas que eduquen a la población en sentido general, las guías alimentarias, promover el bienestar físico e integral de forma saludable. Ok. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Noemí. Le damos las gracias por esta conversación. Gracias a ti, Leonardo. Y a ustedes, pues, les invitamos a nuestro próximo programa de Ética TV. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!